La primera vez que oí hablar de una chatter fue hace muchísimo tiempo. Y fue un colega que me dijo, ostras, mira lo que he encontrado en el decadlo, mira, me he pillado una tal. Y la vi y me quedé un poco alucinado porque dije, hostia, ¿qué es esto? Pero al momento, a ver, lo pensé y dije, hostia, tiene sentido, joder, un G con una pala delante, mola. Y me acuerdo que me compré una. Y entonces fuimos al río a pescar y según la eché al agua y vi cómo vibraba eso y lo que me costaba recogerla, dije, hostia, esto, madre mía, qué resistencia hace esto. Y nada, empecé a pescar y a los 20 lances me salió un lucio al medio de la corriente, de la orilla, pero una cosa exageradísima. O sea, es que salió, hizo como 8 metros, boom, entró y se me soltó, ostras. Lo dejé 10 minutos, volví, le tiré la chatter y otra vez me salió igual a por ella y dije, hostia, esto funciona. Y dije, esto funciona, pero de verdad. Y desde entonces no he parado. Ya al cabo de unos años, cuando las entendía perfectamente y sabía pescar bien con ellas y tenía cientos de peces detrás, pues empecé a escribir sobre ellas. Como este artículo, por ejemplo, en el que hablo de pescar en todas las épocas y en todos los escenarios posibles. Siempre hablando de lo todoterreno que es la chatter. En cuanto a especies, es todoterreno, totalmente. Más que casi ningún señuelo. Y luego, en cuanto a épocas, pues lo mismo. Yo en invierno las uso. Las uso porque normalmente llego a situaciones, hoy me ha pasado eso exactamente, que he llegado a una situación de yerba y puro y era un día para pescar con yerba. Y he empezado con ellos, luego he pasado a swing by, he seguido despacito, suave, sin peso. Y al final he acabado metiendo una chatter y al quinto o sexto lance, boom, luciazo. Y era una zona que había tocado ya, con otros señuelos. Entonces, en invierno me pesca mucho también. A pesar de estar en muy poca profundidad, ese lucio no se delató. Comió y se quedó quieto. La típica picada que parece un palo, parece un enganche. No parecía un pez. Eso es un palo. No, es un lucio. Joder, qué susto me ha pegado. Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Ojo, es precioso. ¿Qué haces? ¿Qué haces, lucio? No me lo esperaba para nada. Joder, qué potencia. Guapísimo, es precioso. Es precioso. Joder, qué oscuro es. Qué color tiene, qué pasada. Hostias, qué pezaco. Oh my gosh, qué bueno. Y encima estaba fuerte, está el agua helada. No me he podido meter en el río del viento que hace. Entonces no me he atrevido a meterme. Se movían muchísimo los árboles. Y me he metido una manguita del río, un laguito que tiene muy poca profundidad. Es un sitio que no me esperaba eso, pero nada. Las chatters muchas veces resuelven con las aguas cristal. Cuando los lucios ven bien, en invierno, resuelven. Juegan a señuelo blando, pero son duros. En invierno nos interesa mucho esto. A traer a los lucios con destellos, como hacen los jerks. Llamarlos con vibración, con fotos, con flashes. Pero lento, todo junto, por el fondo. Teniendo en cuenta el frío y el metabolismo al mínimo. Darles tiempo a que se acerquen. Darles tiempo a que se acerquen. Dentro del dentro. Encontrarles blancos siempre. Luego, en primavera, es un señuelo letal. En primavera y en otoño pesca muchísimo. Cuando está lloviendo... Están muy buenas lloviendo en otoño y en primavera. Es la mejor opción casi siempre. Cuando los lucios están muy activos. Cuando quieren comer mucho. Y el tiempo es inestable. Y en primavera, cuando pasó la fresa. Y están comiendo y creciendo. Y están ardiendo. Cuando están escondidos, atacando. Encendidos en las sombras. Como ninjas. Y ahí son impredecibles. En horas y en días. Churrías. 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 Qué fuerza tiene. Qué fuerza tiene esto hoy. Churrías. Churrías. ¡Oh! ¡Wow! ¡Stop! Precioso ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Oh! Un pequeñajo Joder, cómo me han vestido, ¿eh? Luego, ¿en verano? Pues en verano también me pescan. Muchas veces, en muchas situaciones de verano en las que estoy muy centrado en las sombras, a lo mejor que ya se ha levantado el sol, empieza a hacer calor y estoy centrado en las sombras, las uso para eso. Y son los momentos mejores del verano, entonces al final las uso todo el año. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué buenísimo encima! ¡Pono, bueno, bueno! ¡Oh! ¡Hostia, no me he esperado esto! ¡Epa! La trae cosida, la chatel de la bala. ¡Guau, qué guapa! ¡Qué fuerza, tío! Me ha subido una buena. Mira, por debajo viene el clavo. Y en aguas tomadas es la mejor opción seguro, sin duda. Hice un vídeo exclusivamente sobre esto, sobre lo que pasa en verano cuando empiezan los riegos y los ríos empiezan a tomarse, a enturbiarse mucho. Ahora sí. Crecidas repentinas en verano. ¡Hostias, qué perro! Un vídeo sobre cómo pescar con cháter en verano con las aguas tomadas. ¡Hostias, qué perro! Con las aguas muy tomadas, con las aguas chocolate. Cómo pescar con cháter con aguas chocolate. Cómo pescar con la cháter en río en aguas chocolate. Lucios. ¡Los agres! ¡Los agres! ¡Gracias!